Regreso, familia de América TV. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo que hoy no? Hoy es el día que tengo que me desplantarte si me has desgraciado. ¿Cómo que le has desgraciado? ¿Me puedo sentar? Sí, siéntese. Que tengo los pies de tu hijo. Sí, siéntese. Señor, espérese, señora. ¡Ay, cúmame, viejo! ¡No, no, no! ¿Me has embarcado? ¿Por qué viene mal? ¿Por qué viene mal? ¿Cómo no voy a venir mal si todo lo que me aconsejaste antes de la noche? Que yo vine aquí... ¿A qué? A pedirte consejo. Tuve problemas con la recepcionista, que es una chusma de Pobolotti allá abajo. Y entonces todo me salió mal. ¿Por qué le salió mal? Me dijiste que fuera a la discoteca, que le iba a pasar muy bien. ¿Y no lo pasó bien? A ver... No, yo no lo pasé bien. ¿No? No, ahí había jóvenes, muchos jóvenes que ya me di cuenta... ¿Pero usted fue a la cascada? A la chorrera, ¿no? No. La cascada, señora. Es la cascada. Bueno, cascada estoy yo. Porque, bueno, después te cuento esto. El problema es que ahí estaban los muchachos que admiran mucho a las mujeres de mediana edad. ¿Cómo no? Me atendieron bien, se me acercaron. Ah, qué bien, qué bonito. Sí, me brindaron menta. ¿Menta? Es que tienes en contra de la menta. Y la menta es un trago muy bonito para una señora a medio tiempo. Bueno, que ahí está bien. Para ir entrando en calor. Y después me brindaron bonca con un... Con un hokkerberry film ese. ¿Con quién? Hokkerberry house. No. Cranberry. Es que yo no sé inglés. El problema es que me tomé mi bonca con ese. Ajá. Y después bailé muchísimo. ¡Ay, qué bueno! Sí, ay, bueno... ¿Qué bailó, qué bailó? Bailé mambo. Qué bueno. Bailé mozambique. ¿Mozambique? A esta altura. Ay, porque es una discoteca de antes. Sí, claro, claro. Y reggaetón, reggaetón. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me han matado con ese ritmo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ese es el baile que le gusta a Coco. Estoy bailando reggaetón. Coco, mi hijo, conoció a Joaquinito. ¿Qué pasó? Claro, porque sí, es que Coco es gay. Ay, te pasas la vida recordándome que mi hijo es pájaro. No, señora, gay. Tengo un poco de piedad. Gay, gay. Que a una madre, por muy consciente que sea, no le gusta esto. Ok, está bien. Y entonces yo estaba esperando que viniera un ritmo suavecito, ¿no? Claro, como un bolerito o algo de eso. ¿Tú estabas ahí? No, señora, porque me está pidiendo un ritmo suave. Me imagino que sea un danzón. No, yo no te estoy pidiendo ningún ritmo. Yo te estoy comentando los ritmos que había en esa discoteca. Ok, ya ves. Y entonces el muchacho, que era muy agradable, bonito, bonito, se parecía a Ramón Citín Veloz. Ay, es una cosa así. Era bonito. ¿Eh? Bueno, usted lo ve bonito. Está bien aquí. Y entonces bailaba, y entonces me jabeaba así en el oído, ¿no? ¿De qué? Me jabeaba, ay, está sordo también. No, no, no lo has entendido. Hoy te veo destruido, yo no te pareces a nadie que es agradable. Oye, niño, ¿tú puedes creer que cuando yo pensé que me iba a dar un beso en la oreja, que es uno de mis lugares más sensibles, ¿tú sabes lo que es esto? Como no tiene confianza contigo y sabe que yo estoy amiga tuya, pedirme el teléfono de esa chari esa, la chiquita de aquí. ¿El teléfono de esa chari? Sí, de la otra. ¿Cuál es la otra? La que se encueró anoche. Ali. ¿Este no es el de los tres de La Habana? No, ese es Harry. Sí, pero ya no están los tres de La Habana. Ahí están reduciendo plantilla, igual que en Cuba. No, no. Ahora son dos de La Habana. No, siguen siendo tres, pero ya no está Harry. ¿Están en La Habana? No, señora, están aquí. Quizá, ah, bueno, ahí también que me importa. ¿Entonces por qué me está preguntando? No, porque me está sacando, mequicio. A ver, diga. No, no le di el teléfono a ninguna de las dos porque yo ni las conozco. Bueno. Y me fui al lugar donde violaron a la mujer que tú me dijiste que habían violado por allí. Yo no puedo creer que usted fue a ese lugar. Como no estoy, yo estoy ayudando a Josie Galindo. ¿A alguien qué? Porque ella es reportera de noticias en la calle. Yo quiero ser reportera aficionada de desgracias que le ocurren a las mujeres aquí. ¿Usted fue al mismo lugar donde violaron a la amiga mía hace varias semanas? Sí, 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 donde estaban los afroamericanos. ¿Y estaban los tres? Los tres de La Habana. No, señor. No, señor, no, señora. Señora, perdón. Más respeto. Más respeto que yo no soy un travesti. No, perdone. Yo no soy un travesti. No, perdone, perdone, señora, perdone. A ver, ¿estaban los tres afroamericanos? Los tres de La Habana, no. No, los tres afroamericanos. No, hijo, había cuatro, pero yo no tengo suerte. Cuando yo llegué, se fueron dos. Se fueron dos. ¿Y qué pasó? Bueno, los que se quedaron me invitaron a jugar al bingo. ¿Al bingo? Sí. ¿A esa hora, al bingo? Sí, a mí me gusta. Mi amiga María Antonia siempre me invita, pero yo nunca puedo ir. Entonces ahí empezamos a jugar al bingo. Me brindaron bonga con Junquenberry Finn también. Ajá. Y entonces, bueno, lo último que yo recuerdo, Sí. Para que tú lo sepas. Sí. Lo último. ¿Qué pasó? En el bingo también pusieron reggaetón. No, señor. Es una cosa que vaya. Pero, señora, no me hable más de Coco. Y estoy muy preocupado con usted. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, ellos le echaron un líquido al Hockenberry Hann. A Cronberry. ¿A quién? A Cronberry. Parece que está ladrando. No me gusta ese nombre que tú le pones. Y entonces... Un líquido. Lo último que yo recuerdo es que desperté en mi casa con la cartera abierta. Sin los billetes de la lotería parece que bailando se me cayeron. Y tú puedes creer, tú te acuerdas el hueco que había en mi casa, que el chiquito se encueraba delante de mí y el de la casa de enfrente. Sí. Oye, mi niño, me tapearon el hueco y no puedo ver ya ni para afuera. Regla, regla, regla. Mire, en primer lugar la drogaron. No. Sí. En segundo lugar le robaron. Ay, que dolor tengo aquí. ¿De qué? No le bailamos tan vicky mambo, usted tiene un hueso destrozado. Y en tercer lugar, tapearon el hueco de la ventana para que no viera la gente de afuera lo que le estaban haciendo usted. ¿Por qué? La robaron, la asaltaron. Pero tú crees. ¿Dónde más le duele? A ver. Bueno, aquí en la espalda y con la vaca. Sí, pero ¿dónde más? Bueno, no puedo abrir bien la boca porque tengo una cosa llena de mandíbula. Imagínate que mi vecina se llama Olga. Y yo le tengo que dar un grito para que me la diga porque ella es medio sorda. Y como no puedo poner la boca así, le digo, a Olga, a Olga. Y no me responde claro porque ya no te llamas a ti. Usted está loca. Usted está loca. No, yo a lo que estoy ya enferma. No, usted está loca. En ir a ese lugar, en llevarse a tres. Si yo crees que me haya pasado. Hasta su casa. No, no, me llevaron ellos a mí porque yo me desmayé. Por supuesto. ¿Y qué hace usted por las calles de Miami a altas horas de la noche? Estoy muy sola. Estoy muy sola. Tengo que entretenerme en algo. Tú eres un monstruo que no me toca. ¿Por qué me duele la boca? Seguro a lo mejor estuvo cantando toda la noche. Ay, niño, que basta. Yo no canto nada. Que a mí en Cuba María Pérez Ríos me dijo que ella era muy letafinada. No, no, no. Es evidente. ¿Qué es lo que es evidente? Se dio que un golpe. ¿En la boca? Sí, seguro se dio que un golpe, se cayó de la cama y no se dio cuenta. Bueno, yo me voy. En definitiva, yo voy a quejarme. Bueno, usted dice, ok. Cuidado por ahí. No se me vaya sola para ningún lugar. No, he llegado a la conclusión de que tú no tienes la culpa. Chicos, ven acá un momentico. Tú estás donde están cantando los tres de La Habana. Ay, no, bueno. Fuera, 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 fuera de aquí. Fuera de aquí, eh. Me vamos a ver, loco.